Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos isbanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que en que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí todos los días leyendo un libro y haciendo algo aparentemente imposible entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente todos tus sueños y todas tus metas. Saludos chicos, bienvenidos, bienvenidas a este episodio. Estoy en Cartagena de Indias y estoy en un hotel que se llama Las Américas el mejor hotel de Cartagena según me dicen y me topo con el libro del autor, del dueño de este hotel que se llama Aprender a Vivir Mejor de Alberto Araujo Merlano. Realmente increíble libro, se los puedo decir. Es un libro pequeño y estaba aquí precisamente, de hecho lo venden en el mismo hotel y me fascinó porque este personaje es tremendo realmente ha hecho tantísimas cosas de negocios, es el dueño de este hotel y de muchas otras cosas y realmente denota una inteligencia y sabiduría superior con respecto a cómo alcanzar el éxito pues de eso vamos a estar hablando en esta noche. Que te invito como siempre a que compartas, a que comentes de tal manera que estemos aquí interactuando y conectadísimos a esto. Mientras más compartes llegamos a más personas si compartes te doy la video clase gratis de Libertad Financiera 90 días, si compartes te doy bueno muchísimas cosas gratis, los cinco libros, dos de motivación, dos de negocios y uno de ventas totalmente gratis y si compartes te doy el primer episodio de el libro Millonario a los 20 en audio así que prepárense chicos, empiecen a compartir, empiecen a comentar que quieren que les dé gratis hoy voy a regalar algo si rompemos récords, estoy en Cartagena y estoy de vacaciones, no, no estoy de vacaciones sin embargo me topo con el libro del dueño de este hotel que es el mejor hotel de Cartagena y realmente me parece fascinante, lo leo y ese es el libro del que vamos a hablar hoy y lo titule Consejos de un multimillonario porque verdaderamente es una persona obviamente dueño del mejor hotel de Cartagena con más de yo no sé cuántas habitaciones tendrán aquí pero para que tengas una idea tiene 10 niveles, es un hotel increíble, además está la otra parte que es la de las casas, el centro de convenciones, es una cosa tremendamente grande así que el libro de hoy habla de consejos de un multimillonario, ese es el nombre de este episodio del club de la mente, preparémonos chicos, chicas, yo quiero crear la comunidad más grande de superlogradores, de personas que son extraordinarias, tú quieres ser extraordinario, tú quieres ser extraordinaria comienza compartiendo esta transmisión y te voy a dar gratis regalos, regalos como son la videoclase como son los 5 libros y como es el audiolibro de Millonario a los 20 vamos a hablar de este autor, como te digo, Alberto Araujo Merlano que es el dueño de este hotel y además de muchos otros negocios, él dice al comenzar su libro nací con un carácter emotivo, poco espíritu de observación, dificultades en la concentración y pésima memoria fíjense, lo que vamos a aprender realmente se los voy a decir, yo este libro lo voy a comprar se lo voy a regalar a mi novia de hecho y lo voy a leer yo y lo voy a practicar yo y lo va a practicar ella porque realmente está demasiado increíble el libro demasiado increíble, un personaje tremendo que cuando tú lo ves dices con razón los multimillonarios son multimillonarios porque saben manejarse de la manera adecuada saben convertirse en personas sabias y en personas que se acercan a sus objetivos entonces veamos, él dice nací con un carácter emotivo ¿qué quiere decir? a veces llorando, a veces triste, a veces deprimido, sube y baja emocional con poco espíritu de observación, es decir una persona que pasaba por alto las cosas con dificultades en la concentración y una pésima memoria sin embargo dice, leyó un libro que vamos a leer próximamente donde aprendió uno a controlar sus emociones así que ese es el primer hashtag de la noche controlar tus emociones cuando aprendes a controlar tus emociones puedes tomar las decisiones correctas número dos, a vencer su timidez de tal manera que pudiera acercarse a sus objetivos de manera rápida, pronta y solicita número tres, utilizar su espíritu de observación es decir que se convirtiera en una persona muchísimo más atenta a lo que hay a su alrededor esto es importantísimo si quieres alcanzar éxito financiero en tu vida chicos sigamos compartiendo y dejando hashtag el primero es aprender a tener inteligencia emocional el segundo es aprender a vencer la timidez el tercero es aprender a observar correctamente compartamos porque si rompemos récords en esta noche yo voy a darles algo gratis acuérdense lo que les dije, ayer no rompimos récords pero la próxima vez que leamos, que rompamos récords yo les voy a dar algo gratis a todos los que hayan estado en esa transmisión la próxima vez que rompamos récords sin embargo yo no me voy a quedar dos horas para romper récords como lo hicimos la vez pasada yo voy a transmitir treinta, cuarenta minutos máximo máximo treinta más bien veinte a treinta minutos van a ser las transmisiones ahora del club de la mente y la próxima vez que rompamos récords todos van a recibir algo gratis entonces que necesito que compartan, que comenten, interactúen que le den like para que podamos romper récords entonces veamos él le dio ese libro y aprendió a controlar sus emociones a vencer su timidez a utilizar su espíritu de observación a relacionarse con el mundo exterior obtener sensaciones precisas y completas descubrir el porqué de las cosas y cuál era el significado exacto te das cuenta básicamente aprendió a eliminar cualquier tipo de emotividad y enfocarse exactamente en las cosas que dan resultados en la vida entonces déjame ese hashtag porque es tan sencillo el mundo hashtag enfocarse en lo que da resultados eso es lo único que tienes que hacer muchísimas veces rompes ese problema sucede porque rompes con el trabajo disciplinado que estás haciendo por la emotividad por que te va de fiesta por que te sientes deprimido por que te dejó la novia todos esos no son excusas para dejar de hacer las cosas cuál es el libro ese es el libro del dueño de este hotel de Medellín no no es de Medellín es de Cartagena aprender a vivir mejor ese es el libro veamos entonces el siguiente elemento ah no son 10 elementos dejen chicos el siguiente hashtag los 10 consejos de un multimillonario los voy a dar rápidamente quiero terminar esta transmisión rápidamente porque tuve una actividad súper importante ahora en la noche aquí en Cartagena no, no es ir a bailar 10 secretos de un multimillonario quieres aprenderlos entonces deja el hashtag y presta atención número 1 revisar tu vida actual es preguntarte verdaderamente has conseguido todo lo que deseas puedes caminar hacia donde quieres sin ningún problema y conseguir tus deseos estás siguiendo tu propósito te sientes con energía y pasión piensas de manera clara dentro de muchísimas otras cosas pues bueno mantente alerta punto número 2 déjame el hashtag el subconsciente y la autosugestión de hecho de eso hablamos ayer o antier el subconsciente y la autosugestión quiere decir que debemos utilizar esto como una ayuda poderosa verdaderamente para nuestra vida autosugestionarnos mandarnos mensajes de estar repitiéndonos cosas positivas no yo si puedo yo si puedo por ahí eso si sirve cuando alguien esta super deprimido lo mejor que puede hacer es decir yo si puedo yo si puedo yo si puedo mil veces en el día literalmente se va a sentir mejor pero conforme vas avanzando decirte yo si puedo yo si puedo pues no es tan efectivo pero podemos autosugestionarnos para siempre pensar de una manera optimista con respecto a lo que viene y a lo que tenemos que afrontar en nuestra vida salud chicos estamos teniendo una gran audiencia sigamos compartiendo ya se los dije si llegamos a romper récords todas las personas que están en vivo en esta transmisión van a tener regalos gratuitos así que sigan compartiendo sigan interactuando para que rompamos récords en esta noche veamos entonces el tercer elemento la autodisciplina la autodisciplina es la agenda y la puntualidad por ejemplo o muchas otras cosas como por ejemplo hacer todo lo que tú quieres en el club de la mente si tú te das cuenta todos los días debemos un libro sin importar cuál sea el problema sin importar si estamos de vacaciones sin importar si estamos cansados sin importar si estamos tristes si tenemos problemas personales si somos millonarios siempre lo más importante es cumplir con lo que dijimos tener una palabra y más que una palabra una disciplina no se trata de tengo una palabra sino tengo una acción que yo dije que iba a hacer y la hago lo importante es lo que hago en la vida tercer elemento cuarto elemento ser responsable de tu propia vida o solo tú puedes lograrlo nadie lo va a hacer mi mamá no lo va a hacer mi papá no lo va a hacer mi abuelito no lo va a hacer mi perrito no lo va a hacer mi panda aquí tengo un panda tampoco lo va a hacer este este no es el responsable de que yo logre mi éxito personal miren siempre se los pongo de una manera cómica y cínica para que lo entiendan para que verdaderamente lo entiendan este no es el responsable de mi éxito personal y este tampoco es el responsable de mi éxito personal ninguno de los dos es mi responsable el único responsable soy yo yo y yo no hay nadie más que pueda hacer que los resultados de nuestra vida lleguen así que lo que necesitamos es precisamente asumir la responsabilidad absoluta de nuestras vidas sigamos compartiendo chicos para llegar a muchas más personas y si te da risa ríete si te da risa mándame un like un corazoncito un abracito un besito pero lo más importante es que aprendas y que implementes esas situaciones en tu vida siguiente elemento el quinto talento predominante talento predominante necesitas todo el tiempo manejar este elemento y es encontrar para que eres bueno para que eres buena y enfocarte exactamente en eso ese es el sexto el quinto más bien hashtag talento predominante sexto este me encanta y me fascina y es desarrollar inteligencia emocional desarrollar inteligencia emocional las personas con más dinero necesitan tomar las decisiones adecuadas siempre y en todo momento y para eso tienen que desarrollar inteligencia emocional no dejarse llevar por el momento no dejarse llevar por la euforia sino todo todo lo contrario toda emoción fíjate lo que dice depende del ritmo de nuestra respiración depende del ritmo de nuestra respiración mientras respiramos con calma fíjense mientras respiramos con calma impedimos que la emoción nos perturbe profundamente somos dueños y señores de la marcha de nuestros pulmones o sea fíjate que interesante queremos manejar nuestras emociones aprendamos a respirar y a controlar nuestra respiración nuestros pulmones son los responsables de nuestras emociones si sabemos utilizarlos de la manera adecuada como dice Martín otra cosa las personas inteligentes financieramente están en el reto 90 están haciéndose libres financieramente están acercándose a sus objetivos financieros están creando ingresos de 3 mil a 15 mil dólares mensuales si quieres saber más ve a libertadfinanciera90.com libertadfinanciera90.com para conocer exactamente como puede ser parte de este reto extraordinario donde hay ya 255 personas acercándose hacia su libertad financiera todos todos los días siguiente elemento número 7 número 7 de 10 ya estamos terminando la transmisión chicos les dije que iba a ser súper corta así que compartan 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 y comenten para que podamos romper récords la próxima vez que rompemos récords ustedes van a tener algo gratis séptimo entonces la proactividad es la llave mágica prepárense para esto muchas personas les decimos hey que tenemos que hacer para alcanzar el éxito y nadie dice nada nadie propone nada eso es la proactividad nunca esperes que nadie te diga qué hacer sé tú el que encuentra soluciones y maneras de hacer las cosas que quieres siguiente elemento número 8 la administración de sí mismo realmente yo considero este como todos son importantes pero este por ahí el más importante de todos o el que más le debes tener cuidado la administración de sí mismo qué quiere decir manejarte correctamente nunca perturbarte más allá y nunca disminuirte más abajo entonces no permitas que eso suceda administrarte correctamente es administrarte es despertarte a tiempo administrarte es llegar a tiempo administrarte es hablar con fuerza administrarte es bañarte con agua fría administrarte es hacer ejercicio administrarte es comer saludable administrarte es manejar bien tu ámbito de relaciones interpersonales dentro de muchas muchas otras cosas hay que saber manejarse a sí mismo si quieres ser exitoso hay personas que dicen hay que disfrutar la vida sí pero si no te manejas a ti mismo no vas a disfrutar la vida noveno de 10 elementos de 10 consejos de un multimillonario me encantó les digo esto viene de este libro que se llama aprender a vivir mejor es el autor más bien es el dueño del hotel donde me estoy quedando aquí en cartagena el mejor hotel de cartagena y el dueño resulta que escribe un libro y lo deja en mi mesa de esta mesa que está ahí en el hotel entonces yo lo leo y digo wow qué tremendo libro lo voy a compartir con todos los miembros de el club de la mente el mejor hotel de cartagena el dueño deja un libro sobre la mesa y lo leo para que podamos compartirlo con todos ustedes prepárense entonces porque lo que les acabo de compartir es importantísimo y vamos a seguir con el siguiente elemento que es el secreto de los genios el noveno de 10 la capacidad de observación déjame ese hashtag el secreto de los genios es la capacidad de observación saber entender que alrededor de nuestro mundo están pasando cosas que no solo soy yo y mi propio mundo sino que hay otras personas y otras situaciones sucediendo y que debemos estar al tanto de ellas es importantísimo es decir mantenerse en constante estado de alerta y entender las diferencias que existen en el mundo décimo voluntad de una persona genial ese sabe lo que quiere y lo sabe conseguir eso es una persona con voluntad fíjense cuando dicen ese sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo entonces realmente estamos hablando de alguien con fuerza de voluntad aprende a desarrollar una fuerza de voluntad tremenda si quieres lograr grandes 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 cosas chicos siguiente elemento los cuatro hábitos de la excelencia los cuatro hábitos de la excelencia déjame ese hashtag porque para terminar esta transmisión te voy a dar ese regalo que leí en este libro y son los cuatro hábitos de la excelencia el primero de ellos el descubrimiento la valoración el perfeccionamiento de sí mismo y el uso de nuestro talento predominante es decir hay que entendernos a nosotros mismos entender cuáles son las cosas buenas que tenemos y usarlas sencillamente así utilizar nuestros talentos entender quiénes somos valorar quiénes somos perfeccionar quiénes somos y usar nuestros talentos predominantes hábito número uno hábito número dos de la excelencia es la prudencia como la prudencia es saber exactamente qué debemos decir en qué momento es saber exactamente qué debemos de hacer en qué momento es saber exactamente qué no debemos decir en qué momento y es saber exactamente qué no debemos de hacer en qué momento incluso qué debemos pensar o qué no debemos pensar en qué momento esto estamos hablando de la prudencia el segundo hábito de la excelencia es este libro de aprender a vivir mejor de Alberto Araujo Merlano del dueño de esta de este hotel en donde estoy el mejor hotel de Cartagena tercer elemento tercer elemento la fortaleza tercer elemento o hábito de la excelencia es aprender a ser fuerte para sobreponerse a las contrariedades que siempre llegan a nuestra vida aprender no a aplastar a nadie sino aprender a sobreponernos a cualquier situación a pasar encima de las situaciones no de las personas de las situaciones a ser más grande que las circunstancias que llegan a nuestra vida y el cuarto elemento estamos hablando de la templanza que es el disfrute equilibrado de las cosas el cuarto hábito de la excelencia es el disfrute equilibrado de las cosas por ahí si queremos hacer fiesta podemos hacer fiesta pero de manera equilibrada si queremos descansar podemos descansar pero de manera equilibrada disfrutar de todos los placeres pero de manera equilibrada eso se llama templanza si vas a comer come cosas agradables pero hasta cierto momento si vas a tomar bebidas alcohólicas toma bebidas alcohólicas hasta cierto punto todo lo que te permita ser mejor ser más productivo lo que no es una pérdida de tiempo y es una pérdida de tus energías y facultades chicos, chicas esto es el Club de la Mente espero que les haya gustado los consejos de un multimillonario el Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿por qué? por dos razones fundamentales la primera de ellas aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios de tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente increíble como es leer un libro por día todos los días un libro rompiendo un récord Guinness seguro tú también puedes lograr todos tus sueños ¿a qué te invito? a que compartas todas nuestras transmisiones porque si las compartes podemos llegar a muchísimas más personas inspirar a muchísimas más personas y tú te puedes ganar libros gratis te puedes ganar muchas otras cosas vamos a estar dando muchísimos regalos en el evento que hice la vez pasada regalé incluso dinero a las personas pero eso lo vamos a ver próximamente un abrazo para todos chicos y chicas mi nombre es Gabriel Blanco estamos en contacto eso es todo un episodio más del Club de la Mente desde Cartagena nos vemos mañana